Bueno, pues vamos a hacer entonces esta figura en perspectiva cónica, pero, aunque vamos a partir de la planta y alzado, sabiendo que esta es la vista desde arriba en planta y este en alzado, vamos a hacer que la figura se apoye en estas dos aristas, tal y como lo vemos aquí. Y para ello deberemos conocer un recurso que se utiliza mucho en geometría descriptiva, y es vistas auxiliares o también cambios de plano. Es prácticamente lo mismo, solo se diferencia en que en el cambio de plano está definida la posición de la línea de tierra, vamos, los planos coordenados que utilizamos. Entonces, vamos a coger aquí la planta de la figura, está formada realmente por cinco cubos unidos, formando esta T, o sea que podemos coger este cubo y hacer una escala de ampliación, ya que este cubo es mayor. Entonces, si coloco, por ejemplo, aquí la planta de la figura, voy a aprovechar ya el canto de la regla para colocar el cubo en posición, entonces tengo que esta va a ser la posición en planta, esto desde arriba no se verá, por tanto es línea oculta, y ahora completamos aquí la figura del cubo, pues esa línea que debe llegar hasta el final, ¿vale? O sea que esta es la planta, y lo mismo aquí. Vuelvo a colocar esto alineado con la línea oculta, y ya tengo ahí la planta al completo, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues para esta planta tenemos que el alzado, tal y como vemos aquí, esta sería la planta, es algo mayor, ¿no? El alzado será este, ¿no? Recordad que mediante un giro de 90 podemos hacer incluso esto para que se vea más claro, convertir ahí esto, ahí en la posición de la línea de tierra. Bueno, le dibujamos la posición de la línea de tierra, y los dos segmentos que exigen la normativa para indicar que es la línea de tierra, ¿vale? Bueno, tenemos ya la planta de la figura, recordad que el fundamento espacial es, tengo la figura aquí, y visto desde arriba, pues veríamos eso, y las líneas que existen pero que no se ven aparecen discontinuas, y ahora la proyección en alzado será esta, ¿vale? La puedo separar, o bien la puedo colocar aquí, de manera que quede apoyado en el plano horizontal a pieza, ¿vale? Entonces, según eso, voy a coger mejor un lápiz, para ir quitando luego líneas que sobren. Entonces, en principio estamos haciendo la planta y alzado que venimos haciendo siempre, dime. Bueno, entonces, levantamos por aquí una vertical. Aquí la tenemos, ¿vale? Levantamos aquí otra vertical. Y ahora cogemos la medida también correspondiente a... Bueno, vamos a hacer también aquí la vertical. Y aquí la vertical, ¿vale? Bueno, como tenemos que esta figura está formada, como vemos aquí, por 3, y esta también está formada por 3, podríamos incluso meter esto dentro de un cuadrado, ¿no? Entonces, voy a coger esa misma medida, voy a colocar la base de la figura, por ejemplo, aquí. Así la separo del plano horizontal, esta va a ser la base de la figura. Y ahora cojo la misma altura que tengo aquí, ya que también estará formada por 3... A ver, cojo las copas por 3 cubos, ¿vale? Entonces, cojo esta medida desde este punto, desde este vértice hasta este otro, y cojo aquí esa longitud, ¿vale? Con lo cual ya tengo la posición de la cara superior, ¿vale? Debo poner también la escala que tiene el objeto. A ver, hago aquí la horizontal, y viene desde este punto hasta este, vaya. Desde este punto hasta este. Y ahora cojo también la longitud del cubo. Puedo colocar aquí el cubo, y ya lo cuadro. Entonces tengo aquí la posición del cubo. Aquí la posición del otro cubo. Y por último completo estas dos líneas, ¿vale? Y ya tengo ahí el alzado de la figura, ¿vale? Bueno, tengo entonces ya lo que quería, que era la planta y alzado de la figura, tal y como veis ahí, ¿no? Esto está un poco desviado. Voy a ponerlo así, a ver si lo enfocamos mejor. Ahí está mejor, ¿no? Bueno. Bueno, sobre esto no hay dudas, ¿no? Sobre estas dos vistas, ¿no? Recordad, visto desde arriba y visto frontal, ¿no? Y ahora giramos los dos planos. Bueno, pues ahora se trata simplemente de hacer esta figura apoyada en el suelo. Eso quiere decir que el plano horizontal que debo coger es este. Y, eso sí, la nueva línea de tierra, la voy a poner en otro color, pues vendrá por aquí. ¿Vale? Esta es la nueva línea de tierra. O sea que, entonces, esta ya será la figura apoyada en el suelo. De manera que ahora, en vez de poner un segmento, igual que en la anterior línea de tierra, pues pongo dos. Si hiciera otra nueva vista, pondría tres, etc. ¿Vale? Bueno, tengo la nueva vista y, por tanto, este es el nuevo alzado. ¿Vale? Vamos a coger aquí, a ver si lo puedo doblar. Bueno, este es el alzado, ¿eh? Todo el mundo entiende que para este alzado ahora estoy pidiendo que se me haga esta vista en planta. Que esto es lo que hay que entender. ¿Vale? Si lo entendemos esto... Bueno, todo el mundo lo ve. Sí. O sea que, según esta vista, ahora tengo que dibujar esto en planta. Bueno, pues ya lo dibujo. Lo que hago es proyectar todos los puntos de la T. Y, al proyectarlos aquí abajo, los traigo por aquí. Entonces tengo este punto, tengo este, etc. ¿Vale? Vale, y ahora coloco la pieza a la altura que quiera. La puedo colocar aquí, o arriba, abajo, o donde queramos, ¿no? Voy a colocar, por ejemplo, aquí. Entonces traigo por aquí la línea. La voy a colocar aquí. Me interfiere un poco ahí con esto, pero bueno. Entonces la voy a colocar aquí. Y ahora, ¿qué anchura tendrá la pieza? Que alguien me diga esto. ¿Qué anchura tendrá? La arista del cubo, ¿no? Porque esa media está en verdadera magnitud, ¿no? O sea que esta va a ser la anchura de la pieza. Vale. Entonces ya puedo hacer el bloque correspondiente al contorno, que es un rectángulo, sin más, ¿no? Vale. Entonces desplazo la regla. Y trazo aquí ya completo el rectángulo. Trazo aquí también esta línea. Se solapa con la anterior, pero bueno, no pasa nada. Y ahora voy marcando las que son continuas y discontinuas. ¿Has visto desde arriba? Esta línea no se verá, ¿no? Entonces ya la marco discontinua. Discontinuas. Luego voy a la siguiente. Esta se verá. Bueno. O sea que esta se tiene que ver. Bueno. Esta también se tendrá que ver. Como vemos, es la que está más a la derecha. Y luego esta de aquí no se podrá ver. Y esta de aquí atrás, pues tampoco. Vale. Pues ya tengo ahí la vista en planta. Y veo que esto mide 24, correspondiente a este cubo. Mientras que el original es ligeramente menor. Es de 18. Entonces la escala será... ¿Cuál será la escala? Que alguien me lo diga. El dibujo tengo 24. Y en la pieza aquí tengo 18. No llega a los dos. ¿No? 24, tamaño de dibujo. 18, tamaño real. ¿Vale? Por lo tanto tengo que esta es la escala. ¿Vale? Recuerda siempre. Tamaño de dibujo dividido entre tamaño real. Y ahora esto lo podemos simplificar, por ejemplo, directamente por 6. ¿No? Por 2 y por 3. Y por tanto por 6, por 4, 24. 6, por 3, 18. ¿No? Vale. Perdón. La escala... Sí. Es una escala de ampliación, ¿no? Por lo tanto... 6, por 4, 24. 6, por 3, 18. 4, 3 es mayor. Vale. Bueno. Una vez que tenemos esto ya con esta vista del objeto, me interesa hacer la perspectiva, ¿no? Entonces cojo el plano de cuadro. Más así lo coloco aquí y se me heladea, ¿no? Pero bueno, podría colocarlo donde quisiera. Si lo coloco aquí, ahora tengo que colocar aquí en paralelo. ¿No? Y subir aquí. Me queda... Debía hacer esto más desviado a la izquierda, ¿no? Si lo coloco aquí, bueno, tengo menos problema. Bueno, pues voy a hacer uno cualquiera. Voy a colocar, por ejemplo, aquí, en esta posición, el cuadro. Bueno. Entonces coloco aquí la línea de piedra de la perspectiva cónica. Vamos a ponerlo por aquí, así. Esto que no interfiera mucho en el dibujo. Vale. O sea que esta es la línea de piedra y también el plano de cuadro, ¿no? Visto desde arriba. Y por último coloco la posición del punto de vista y ya puedo dibujar la figura, ¿vale? Entonces hago una ortogonal y coloco ya el punto de vista en perpendicular a esta línea que tenemos aquí. Lo voy a colocar, por ejemplo, aquí. O sea que esta es la posición del punto de vista. Vale. Bueno, ya solo tengo que hacer la perspectiva de este cuadrado e ir cogiendo todas las alturas y punto final. Vale. Bueno, a partir de aquí ya deberíamos saber hacerlo. Ya no tendría problema. En todo caso lo vamos a hacer con detalle. Bueno, entonces haremos... A ver, vamos a proyectar aquí una línea paralela a esa, ahí arriba, que no interfiera con la figura. Dibujo entonces ahí la línea correspondiente a la línea de piedra de la perspectiva cónica y más arriba la línea correspondiente a la línea del horizonte. Vale. Vamos a hacer que, por ejemplo, sea esta. Esta longitud. Bueno, alguna duda hasta aquí. Fijaros que tenemos ahí ya las dos líneas. A partir de aquí ya es simplemente hacer una perspectiva cónica, sin más. Vale. Línea de piedra, línea de horizonte. Vale. Bueno, pues proyectamos todos estos puntos. Como vemos, este corta aquí, a la línea del plano de cuadro y a la línea de piedra en este punto. Y así haríamos todos, ¿no? Este corta aquí. Este corta aquí. Este corta aquí. Este aquí y este aquí. Vale. Bueno, pues lo único que hay que hacer es subir todos estos puntos y subir la fuga. Hacemos una paralela a las dos direcciones. Hacemos dos líneas que sigan esas dos direcciones. Ya que una paralela a una dirección es un poco redundante, ¿no? Bueno, hacemos entonces la dirección de esas líneas, teniendo aquí una fuga. Vale. Y hacemos ahora... A ver... Hacemos ahora la ortogonal a la línea anterior, obteniendo la otra fuga. Bueno. Teniendo entonces F1 y aquí F2. Vale. Bueno, una vez que tenemos las fugas, ya sabemos que debemos subirlas mediante ortogonales A arriba al horizonte. Entonces tenemos aquí la primera fuga. Recordad que esas son líneas perpendiculares. Y la otra fuga. Vale. Bueno, tenemos ya las dos fugas. Y ahora, ¿qué subiremos? Pues todas las trazas de las rectas, ¿no? Voy a hacer la última traza, esta de aquí. Y aquí. Entonces tenemos esta traza, que viene por aquí, sale de este punto, y debe ir hacia esa fuga. Vale. Mientras que la otra traza sale de este punto, que también subimos con una ortogonal a la línea de piedra. Y sale hacia ese punto. Vale. O sea que ya tenemos la perspectiva de estas dos líneas, ¿no? Y ahora nos falta hacer, pues por ejemplo, la perspectiva de estas dos, del extremo. Entonces proyectamos todos estos puntos. Vamos a hacerlo rápido desplazando la regla. Entonces tenemos aquí la primera línea que viene por aquí. Y la siguiente por aquí. Y así con todas, ¿vale? Siempre es mucho más fácil y más rápido colocar la regla así, una regla sobre otra, y desplazar. De esta manera ya tengo todos los puntos correspondientes a las trazas de todas las líneas. Bueno, pues si subimos esta primera, tenemos ya ahí el extremo de la figura, y el otro extremo, que es este. Con lo cual ya tengo la perspectiva del rectángulo. Se ve, ¿no? O sea, uno ve que es simplemente lo que hacemos siempre. Perspectiva de un rectángulo, ahí arriba, y nada más. Y ahora lo que voy a hacer es también proyectar todas estas, todas estas van hacia esa fuga. Así tenemos ya la referencia en la cónica. Entonces, viene hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, y así con todas. Bueno, para concluir, pues ahora le daremos las alturas y ya está resuelta la pieza, ¿vale? Entonces, las alturas, fijaros que son estas que tenemos aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, que esas siete alturas son las que deberemos colocar aquí en el extremo del rectángulo. Entonces, cogemos esas alturas, voy a nombrarlas. Esta es la altura uno. Esta, por ejemplo, es la altura dos, de aquí a aquí. La altura tres, de aquí a aquí. ¿Vale? Estaba pensando, si de repente esta es paralela a esta, las dos tienen la misma inclinación, pues la altura dos va a ser igual a la altura tres, ¿no? Vale. O sea, que si hiciéramos una paralela, esos dos puntos coincidirían, ¿no? O sea, que al hacer una paralela, esos dos puntos están alineados aquí en una horizontal, ¿no? Vale, si está bien dibujado. Bueno, no es que eso facilite mucho las cosas, digamos que hay una altura menos, ¿no? O sea, uno, dos, tres, ahora tenemos esta altura, cuatro, tenemos esta también, de aquí. Vamos a nombrar esta, desde este punto a esta, cuatro. Vamos a nombrar esta, de aquí a aquí, cinco, y de aquí a aquí, seis, ¿no? Bueno, creo que ya estarán todas, ¿no? Una, dos, tres, esta es la misma. Cuatro para esta, cinco para esta, seis para esta. Y se acabó. Vale. Entonces, si cogemos esas alturas y las ponemos sobre una vertical, la intersección de todas esas alturas que voy proyectando con las verticales ya me va dando todos los puntos, ¿lo veis, no? Entonces, cogemos en una vertical todas esas longitudes y ya rápidamente tenemos la perspectiva de la T, ¿vale? Entonces, coloco aquí las verticales. Incluso podría hacer un cuadrado, la perspectiva del cuadrado donde se va a inscribir toda la pieza, ¿no? Ya que un cuadrado inscribe a la pieza porque esta medida era tres, esta era tres, ¿no? O sea que tres por tres, ¿no? Vale. Con lo cual, ya coloco las longitudes. Obviamente, este es el cuadrado, pero al estar oblicuo, pues esta medida no es igual que esta, que la anchura, ¿no? O sea que el cuadrado ahí tampoco nos vale de nada, ¿no? Le damos aquí la altura que decíamos que íbamos a poner la línea del horizonte. Vale. Y rápidamente hacemos... Proyectábamos estos puntos que por error ya tuvimos que quitar eso de ahí. Entonces, la fuga viene aquí y la otra fuga venía aquí. Vale. Subimos las fugas, subimos las trazas. Las trazas ya las tenemos. Entonces tenemos la primera traza, vamos a ir nombrando para no equivocarnos. Esta es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, ¿vale? O sea que tenemos primera, claro, a lo mejor subimos ahí mal eso, segunda, aquí segunda, tercera, aquí la cuarta no la subimos, ahí está, cachis. Claro, este punto, como lo pusimos tan fino, no se subió. Eso es lo que planteó el problema. Cuarta, quinta. A ver, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, ¿vale? Ahora los tenemos todos, antes nos faltaba una, ¿vale? Como nos falte una ya se viene todo abajo. Porque claro, contamos primera, segunda, pero entonces todas van hacia esa fuga. Y ahora cogíamos las alturas. Bueno, ya tenemos todas estas líneas, ¿no? Y ahora hacemos esta de aquí atrás y esta de aquí. La número siete, voy a poner aquí la ocho. La ocho está aquí subida, entonces la ocho fuga hacia ese punto. Y la siete fuga hacia ese punto. Con lo cual ya tengo todo el cuadrilátero. Ahora coloco las alturas y ya está. La intersección de las alturas me va a dar ya la solución. Así de simple. Vale, entonces coloco todas las alturas. Teníamos la una, dos y tres eran iguales. Entonces cojo la primera. Y voy marcando también aquí los puntos para que no se preste a confusión. Bueno, esta es la primera. La segunda y tercera es esta. Ahora tenemos la cuarta, es esta. La quinta y la sexta. Y se acabó. Quinta. Y por último, la final es la sexta. Bueno, también nombramos estos puntos para que no haya lugar a confusión. Segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. A ver. Otra vez me va a faltar una. A ver, sexta. Ahí está, sexta. Esta es la sexta. Tenemos la quinta, que es esta. Es esta. Esta es la quinta. Quinta. Ahora la cuarta, que es esta. Cuarta. Claro, porque la segunda y tercera eran coincidentes. Vale. Otro error. Bueno, hacemos entonces el cuadrilátero y ya lo tenemos. La intersección de verticales y horizontales ya nos va dando todos los puntos, ¿no? Entonces hacemos las verticales y ya está. O sea, la cosa es hacer bien las cosas ordenadas porque, como seamos chapuceros, pues no... Entonces hacemos este punto y hacemos lo mismo por todos. Y verificamos que las mismas líneas en vertical que trazo aquí son las líneas que tengo ahí abajo. Vale. Deben ser exactamente las mismas. Vale. La intersección de estas verticales, ¿no? Que son todas estas de aquí, todo el mundo lo ve, ¿no? Con las otras líneas horizontales que irán todas hacia esta fuga. Vale. Entonces tengo aquí una, otra, etc. Y ahora ya es cuestión de ir cogiendo los puntos. Bueno, ya tengo ahí el cuadrilátero al completo. Y ahora ya sabemos que este es en altura 3. Aquí está, este punto. Vale. Este es el primer punto. Es este. Vale. Ya tengo otro punto. Y ahora tengo aquí. Pasamos al punto 3. 1, 2, 3. Es este. Vale. 1, 2, 3. Vale. Me seguís, ¿no? Ahora tenemos aquí el 2. Vale. El 3 tiene esta altura. Vamos a ver. El 3 tenía esta altura y aquí también tiene esta altura. El 3, ¿no? A ver si ese es el 3. Aquí tenemos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vale. Bueno. Y el 3, como dijimos, tenía esta longitud, que es esta. Lo marcamos aquí bien. Vale. Ahora este es el de aquí abajo, mientras que este es el de aquí. Bueno. Bueno, pues ya tenemos esta línea, tenemos esta línea, tenemos este punto, que es este. Tenemos este punto, que es este. Ahora cogemos este. Este contando por aquí, pues tenemos 1, 2, 3. 1, 2, 3. O sea que corresponde a este, a la altura parece que es esta. Y sí, efectivamente, esto continúa por aquí. Y esto debe venir por aquí. Vale. Ahora este punto no puede ser más que este de aquí, la continuación. O sea que tenemos 1, 2, 1, 2, efectivamente, y altura 5, justo. Vale. Y ahora el siguiente es este, altura 6, y tiene que ser paralelo a este y corresponde al segundo aquí. 1, 2, corresponde a este. Vale. O sea que es este. Vale. Pues ya tenemos ahí la figura al completo. Bueno, es cuestión de, fijarse, no damos que eso. Si somos ordenados y vamos marcando bien los puntos, pues no debería haber problema. Y ahora lo que decía es que las líneas paralelas deben concurrir en un mismo punto. Eso quiere decir que estas cuatro son paralelas e irán a una fuga en esta vertical. Vale. Vale. Entonces ya trazo aquí la vertical. Y ahora hago que esas cuatro vayan al mismo punto. Entonces ya tengo que hacer que coincidan bien. O sea que las cuatro irán hacia el mismo punto. Ahí ya lo vemos. Bueno, esta es la que está más irregular, pero bueno. O sea que el punto deberá quedar un poco más hacia arriba. Entonces tenemos esa línea, tenemos esta línea, tenemos esta línea y esta línea. Bueno, efectivamente son paralelas, van a la misma fuga. Y aquí también, pues tenemos, y ahora cogemos esta. Si por ejemplo vengo aquí abajo. Claro, esto si lo hiciéramos al ordenador sería matemáticamente exacto, ¿no? Pero claro, hacerlo a mano y luego esta irá también a la misma fuga. Bueno, ahora ya cuadra, ¿no? ¿Y por qué van a esas fugas en vertical? Porque si os fijáis, esto está en un plano. Y el plano tiene esta línea del horizonte H, ¿no? Y por tanto, todas las paralelas van a puntos de esta línea de horizonte. Vale. Bueno, y ahora hacemos la parte de atrás y ya concluimos. Entonces, como esto viene por aquí atrás, a levantar una vertical por aquí. Como ahora podemos hacer paralelas, ya sale rápido, ¿no? Es como lo anterior, que es más lioso, ¿no? Entonces fijaros que, si levanto aquí la vertical, entonces tengo ya esta línea, ¿vale? Con lo cual ya es la línea de atrás. Eso quiere decir que esto irá a la misma fuga. Por eso es conveniente trabajar con fugas. Esto irá a la misma fuga. Corta aquí. Esto irá a la misma fuga. Vale. Esto irá a la misma fuga. Corta aquí. Y ya tengo este bloque. Y lo mismo aquí abajo. Va hacia esa fuga. Y esto corta aquí detrás. Con lo cual cortará aquí en este punto. Vale, ya tenemos la pieza al completo. Vale. Bueno, pues ese será ya el resultado final. Entonces fijaros que es la intersección de las horizontales con estas líneas, ¿no? Que van a quedar aquí en vertical, ¿vale? Y vamos a hacer las discontinuas ya puestos. Entonces la línea de atrás viene por aquí. Y viene por aquí. Entonces esta intersección detrás vendrá por aquí a la misma fuga. Y esta nos queda aquí muy apaisada, ¿no? Y por aquí detrás viene por aquí. Eso quiere decir que corta aquí detrás. Y por tanto aquí abajo este punto habrá que unirlo con ese. Y ahí tenemos ya este bloque. Y esto, pues es coincidente prácticamente. Bueno, pues ya lo tenemos completo. Entonces ya terminamos. Le damos mayor grosor y hacemos las discontinuas. Nos acercamos. Aquí tenemos ya al completo. Bueno, entonces esta línea será continua. Esta será continua. Esta también. Esta también. Y a partir de ahí será discontinua. Vale, o sea que por aquí detrás vendrá discontinua. Por aquí también. Lo mismo por aquí. Estas dos serán continuas. Si os fijáis, esto es una perspectiva que también podría ser de cuadro inclinado, ¿no? Pero no hicimos nada de cálculo de cuadro inclinado. Que lo habíamos visto un día. Era bastante líos. Discontinua, discontinua. Discontinua aquí. Discontinua aquí. Y aquí igual. Y ya tenemos ahí la T al completo. Entonces verificamos que la T de abajo está completa. A partir de este punto discontinua. Y la T de arriba está toda continua. Se vería. Y luego las aristas. Discontinua. Continua. Continua, discontinua. Continua, discontinua. Y todas estas coincidentes. Con lo cual ahí ya no hay problema. Bueno, pues ese es el resultado final. Entonces la clave es hacer las cosas bien ordenadas para no equivocarnos en los puntos, ¿no? Vamos a marcar, por ejemplo, ese tono más oscuro y este un tono medio. Dejando esto más oscuro. Bueno. ¿Estáis utilizando un difumino? Sí. Para sombrear o no. Difumino. No. Lo digo porque es bueno para hacer los degradados más homogéneos. Entonces vamos a hacer esto más suave. Y aquí, pues, hacemos un tono que se va perdiendo hacia abajo. Nos marcaríamos aquí detrás. Y aquí, más oscuro. Y aquí, más oscuro. Bueno, pues, ese es el resultado final.